Vamos a trabajar sobre esta imagen, ya tengo el dibujo planteado, este pequeño pobrecito de Francia, Camón. Aquí tenemos el punto de interés, donde no solo nos cae el punto, la zona más iluminada de la acuarela, sino que encima nos cruza una sombra, una sombra que nos va muy bien para generar más contraste. Lo que tenemos que decidir es si nos interesa o no poner este árbol en contra de la luz, un poquito más oscuro de lo que sale en la imagen, o mantenerlo bajo la luz, más iluminado, ya lo toma de la decisión más adelante, cómo va avanzando. Hay que procurar separar bien la montaña del tejado, en la imagen, si entornamos los ojos prácticamente quedaría todo esto en una mancha muy similar, en valor tonal, un poquito más oscuro esto, tenemos que decidir si queremos que contraste más claro o más oscuro, o este más claro, y un poco de cosa más, decidir si queremos alguna refracción por aquí, algún reflejillo por aquí, o simplemente vamos a hacer una pared oscura que va a contrastar toda esta diagonal con toda esta, de acuerdo, voy a empezar a manchar, voy a manchar con colores suaves, solo voy a marcar algunos puntos de interés más intensos serían como el cielo, color, porque vamos a dar una sensación, la sensación de la luz general de la acuarela con estas manchas, después construiremos encima, sobre todo vamos a ganar en el contraste, en la sombra vamos a ganar el efecto. Bueno, voy a hacer aquí un ladito, despacio, este tono de aquí ya nos irá bien para tocar un poco las paredes de la casa, y aquí con el cobalto, un poco de cobalto, y lanzo por aquí, lanzo así irregular, porque quiero, quiero que tenga un poco de accidente la mancha, voy a poner un poquito de ocre, mucha humedad por aquí, y también un poquito hasta de rojo rojo muy pálido, rojo de caño claro muy pálido, un poco rosado por aquí, así. Voy a dejar más azul, y lanzo. Con un sintético, voy a coger el rojo de cambio, con ocre, voy a coger el rojo de cambio, y un poco de sombra tostada. �� St. Pero... y y y y y i y 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 Ultramar a la mezcla y sombra tostada más ultramar. Vamos a limpiar un poco este pocillo de aquí. Un poquito de rojo y naranja, agua, mucha agua y un poquito de tono aquí, esquivando las ventanas y su marco que va a ser blanco. Tendré no tocar esta parte de aquí que está aún húmeda para que no se extiende mucho. Quizás un poquito con el sintético. Así que se contamine un poco. Tendremos que reforzar la línea oscura. De momento sigo para abajo. Este tono lo quiero un poquito más frío. Voy a coger un poquito de turquesa o azul pálido. Voy a coger un poquito el horizon blue y le voy a dar unos toques fríos por aquí. Más azulado. Más azulado. Y así. Más frío. Así. Un poquito de naranja. Tiraremos por aquí. Con el ocre. Un poco de carmín. Agua. Por aquí. Un poquito de carmín y azul pálido. Que no quede tan cálido. Me he puesto un poquito más frío. Voy a coger neutro tin. Agua. Neutral tin. Carmín. Por aquí. Un poquito más. Voy a por abajo. Esto. Esto. Esto de aquí. Un poco de humedad. Que ribaje la intensidad. Ahora sí. Vamos a buscar un tono oscuro. Sombra tostada con ultramar. Venga. Vamos a dejar que seque. Sí. Venga. Esto seque. Bueno, le lavo la mezcla y de paso ya le doy un poco de enjague a la esponja que estaba perdida. Venga, vamos a ver. Voy a empezar con el frío, con el ultramar, y voy a ponerle un poco de sombra tostada, si consigo el tono oscuro que me gusta, y aquí voy a virar esto con un poquito de siena y se lo mejor. Vamos allá. Quiero remarcar esta línea de aquí. No seáis muy monótonos con esto, darle un poco de alegría. Voy a ponerle un poquito de naranja. Y así más nada. Bien. 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 Aquí voy a poner un poquito de turquesa, azul-horizon-blue, 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 y lanchamos aquí, un poquito de naranja, vamos a meterle siena, rojo de cancanio, un poquito de ultramar, y aquí vamos a coger el turquesa, y aquí vamos a comentar con este, ultramar, más ultramar, y aquí abajo, camin, ultramar, naranja, ultramar, quería decir, más naranja mezcla, un poco de ultramar, y vamos aquí, vueltas, un poquito de agua, que sea, que sea, y aquí vamos a ir, La ganja, la mezcla, quito el exceso Por aquí Y vamos a poner ultramar, soma tostada Ultramar Ok Voy a grisar con el Horizon Blue Un poco de naranja Ruidos Otramar Un poco más oscuro por aquí Aunque esto va a ir todo tapado Así que como ha manchado, le voy a poner un tono más anaranjado por aquí Y lo agrisaré Horizon Blue Naranja Un poquito por el centro Unas puntas Voy a escondecer esto Horizon Blue Ahí, soma tostada Ultramar Y Y Por aquí Y 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 Bueno Esto como va a estar un poco mas fundido por la sombra Le voy a dar un poco de que se deshaga un poco la periferia de la forma, un poco el perímetro ok, bueno cobalto, un poco de gris de la paleta y un poquito de ocre y vamos a trabajar un poco por detrás voy a tirar un poco de chuchu, taparé esta parte de aquí un poco por detrás vamos a tirar un poco de chuchu poco más de ocre y un poquito de naranja no Gracias por ver el video 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 Aquí también Un poquito más oscuro Y por aquí En la base de la casa También reforzaremos Naranja Y aquí también Bueno Bueno Voy a coger un poco de wash Blanco de wash Voy a dar un toque por aquí dentro Aquí Voy a aprovechar esto Para dar una línea esta de aquí Con el wash Con el wash Así Bueno, vamos a ver Voy a cortar Un poco de chichito Un poco de chuchu Un poco de chuchu Un poco de chuchu Un poco de chuchu Las gotitas se caigan por aquí esto que se recorte que se recorte bueno, como va a dar un árbol por aquí con ramas ya nos va a dar un poco de ruido por aquí arriba y va a dar más vida a esto ahora sí, voy a dejar secar esto un segundo no, ya veo que cosa me gustaría quedar un poco marcada esta ventana ¿qué tan monótono? bueno, a ver esto bueno, normalmente va a bajar la intensidad al estar húmedo el white también va a bajar la intensidad un poquito de horizon blue bien sucio voy a dar un poco de reflejo venga, ahora sí, vamos a dejar esto algo ya, no hay que tocar mucho ahora sí, vamos a ver vamos a ver pero, de momento no lo voy a hacer como nos falta aún el árbol hay mucho más este nos va a dar un encuadre nos va a dar nos va a redondear un poco la zona va a aumentar el contraste la sensación de luz aquí vamos a ver voy a trabajar con un pincel más o menos como este esto también valdría una draga de estas vamos a preparar el pigmento vamos acá aquí mismo voy a poner siena siena un poquito de wash un poquito de wash voy a poner un poco de wash aquí y voy a tirar un poco de rojo rojo de caño y voy a probar un poco de unidad ok, vamos a ver ok, vamos a ver ok, vamos a ver otra más sumo de otra estrada ok, vamos a ver bueno, pues con un oscuro hasta le he puesto un otro asimtivo gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esperemos que se seque. Voy a dejar que esto repose un poco, que seque un poquito y voy a seguirlo trabajando. Bueno, prácticamente ya está seco, pero aún está un poco cómodo. Me va a ir bien para trabajar los más oscuros. Vamos a ir bien. Por aquí... Más cadido. Para el carmito. Y abajo... Manchas por aquí... Volvemos a oscuro... Un poquito más de blanco aquí, con el rojo. Bueno, voy a coger este, el efecto no me ha gustado mucho. Y arriba... Vamos a buscar este tono, un poco más de naranja. Un poquito de exceso y... Echamos. Y... Echamos. Y... Y... Pues ahora... Después... Gracias. Y vamos a dejar que caiga un tono. Vamos a dejar que caiga un tono. Vamos a dejar que caiga un tono. Que esto se me va un poco. Vamos a dejar que caiga un tono. Vamos a dejar que caiga un tono. Vamos a dejar que caiga un tono. De hecho, podríamos continuar con esto. No lo vamos a tocar ahora. Voy a continuar con el personaje de alguien listado. Estos tonos que tengo aquí ya me valen. Vamos a dar un poco de sombra. ¡Oops! Rascado por aquí Naranja Podríamos poner otro personaje por aquí No, no creo Voy a reforzar un poco la luz de este otro Aquí No, no. Vamos a dejar que secar Y miraríamos a ver si ponemos más cosas Vale Venga, vamos a tirar unas sombras por encima de la parte la casa de las ramas éstas y 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